Hemos vivido cambios de gobierno, crisis de gobierno, cambios de partidos en los gobiernos, cambios de ministros y bueno, pues nosotros seguimos ahí con el mismo objetivo de defensa de los intereses de Euskadi y defensa de, que son la defensa de los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos de Euskadi, ¿no? Y bueno, pues efectivamente siempre supone un paso atrás de tener que volver a empezar, pero muchas veces, te lo comentaba antes, ¿no? Muchas veces los obstáculos finales, los obstáculos que empantanan una transferencia no están tanto en el ministro en ocasiones, ¿no? O no están en el secretario de Estado, en los responsables políticos, están en una administración, en una burocracia, en un funcionariado con una concepción absolutamente centralista del Estado que defiende la unidad casi como de una manera sacrosanta, ¿no? Y tienes que, hay que vencer incluso, bueno, pues no nosotros, sino nuestros interlocutores en el gobierno, en este caso el Partido Socialista o los ministros correspondientes, las problemas, las trabas que se encuentran dentro de sus propios ministerios. Gracias.